Con la reforma que vamos a presentar, con la reforma electoral, se van a considerar algunos aspectos para facilitar el que pueda ser vinculatoria. Es muy alto lo del 40% de participación. Participó mucha gente, pero no pasó del 18%. Entonces, sí podría reducir a que no sea el 40, a que sea el 30 y si se puede el 20. Si no es posible reducir el porcentaje de participación para que sea vinculatoria la consulta, pues quedaría también a la voluntad del presidente. Yo dije que no importaba si no votaba el 40% de los ciudadanos, que si perdía me iba. Si es democracia representativa, me eligieron por seis años y haga lo que haga, no me pueden quitar. En cambio, con la democracia participativa existe este método de revocación del mandato y esto obliga a quien esté en la presidencia a actuar con rectitud, con honestidad, a no darle la espalda al pueblo, a no robar. Esto va a ayudar mucho para consolidar la democracia y para tener buenos gobiernos, para que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. Porque la apuesta de nuestros adversarios era a que se fracasara. Yo no sé cómo son demócratas. Y también muy lamentable la actitud del INE. Debería de estar ahora celebrando. Si no hubiese puesto obstáculos, estaban en contra. Una paradoja que los que deben de estar promoviendo la democracia actúen de manera antidemocrática. Pudieron resolver el poner las casillas, pudieron resolver el difundir más la consulta, firmando acuerdos con los medios de comunicación, organizando debate. Es evidente que ha fracasado todo lo que se ha hecho para que puedan votar nuestros paisanos. Yo creo que una posibilidad que hay que analizar es lo del voto electrónico para todo el país. Sí, vamos a tener un consejo confiable, electo, por la gente. Porque va a haber una elección si se aprueba la iniciativa que vamos a enviar. Para que la gente elija a los que van a ser consejeros, a los que van a estar en el tribunal electoral. Esto no se puede dar en las actuales circunstancias porque no hay confianza.